Todo lo que debes saber sobre el COVID-19 ¿Qué es COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2. El virus fue identificado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China. ¿Cómo se contagia el COVID-19? Se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. También por contacto directo con otra persona, por lo que se necesita estar al menos a dos metros de distancia. Y por el contacto con superficies infectadas y tocarse la cara después de hacerlo. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Los síntomas comunes son fiebre, tos seca y cansancio. Los síntomas graves y que ameritan apoyo médico son fiebre de más de 38 grados, falta de aire y dificultad para respirar. Y los síntomas con menor frecuencia pueden llegar a ser dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, entre otros. En caso de presentar síntomas graves como fiebre o dificultad para respirar, acude a tu médico. Si solo presentas síntomas leves, quédate en casa. La mayoría de las personas logran recuperarse sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Una de cada cinco personas que contrae COVID-19 presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicarse por COVID-19? Las personas de 60 años o más, las mujeres embarazadas y menores de 5 años, personas con hipertensión o diabetes y personas que viven con cáncer o VIH y fumadores. ¿Existe tratamiento contra el coronavirus? No existe medicamento para COVID-19, solo para aliviar los síntomas que genera. ¿Cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Lávate las manos constantemente. Debes hacerlo con jabón durante 60 segundos si no utiliza un desinfectante con 70% de alcohol. Adopta medidas de higiene respiratorias. Al toser o estornudar debes cubrirte la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo con el objetivo de evitar propagar gérmenes y virus. Mantén el distanciamiento social-físico. Recuerda que es posible que algunas personas estén infectadas aunque no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, por lo que es conveniente que mantengas una distancia física con todas las personas de mínimo un metro. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Ten en cuenta que estas son las entradas más comunes para el virus. Si se tocan los ojos, nariz o boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus a la superficie a sí mismo. Limpia y desinfecta. Limpia superficies donde trabajas diariamente como tu escritorio, tu computadora, tu mesa del comedor, entre otros. Aumenta tu inmunidad. Haciendo esto tienes más posibilidad de combatir el virus. Es importante comer sano, dormir bien, ejercitarse e intentar reducir nuestros niveles de estrés. Y lo más importante, quédate en casa. Si necesitas salir de tu casa, evita las multitudes y los grupos de gente. Mantén la distancia para mantener la seguridad colectiva. Y considera alternativas de comunicación como lo pueden ser conferencias de videos. Mitos y realidades. ¿Puedo usar antibióticos para tratar el coronavirus? La realidad es que no. Los antibióticos no funcionan contra los virus, pero sí con las bacterias. ¿Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras pueden prevenir el coronavirus? Desgraciadamente no hay evidencia de que estos métodos funcionen. ¿El coronavirus solo afecta a los adultos mayores? El contagio es universal, pero adultos mayores y enfermos son más susceptibles. ¿Puedo reutilizar el cubrebocas N95? No, debes echarse después de usarlo. Además, su uso es exclusivo al personal de salud cuidando a pacientes infectados. ¿Existe una prueba de COVID-19 rápida? Hasta ahora la única prueba es la PCR y es bastante lenta. Es normal sentirse triste, estresado y cansado. Es por eso que creemos que pueden ser de ayuda estas recomendaciones. Ponte en contacto con amigos y familiares. Presta atención a tu salud física y utiliza tus valores morales o tu vida espiritual como apoyo. Mantente informado y sigue las recomendaciones provenientes de las autoridades sanitarias como la OMS y la Secretaría de Salud. No caigas en noticias falsas que procedan de fuentes desconocidas. ¡Gracias!